El policía auxiliar Cornelio Benítez Cruz es prófugo de la justicia desde la noche del viernes pasado, cuando acribilló a tiros a una de las personas con las que convivía e ingería bebidas alcohólicas. La Fiscalía General de Justicia no ha tenido éxito en la localización y captura del presunto homicida. Sin embargo, se logró el aseguramiento del arma tipo escopeta calibre 20, utilizada para cometer el crimen y que fue localizada abandonada en un lote baldío, cercano al domicilio ubicado en la calle de prolongación de José Fortís de Domínguez, en San Juan Chapultepec, donde ocurrió el asesinato. Ricardo Cruz Castillo es el hombre abatido por el policía luego de una discusión al calor de licor que habían consumido. Con información de MBM Televisión.